muy altas de carvendazín y bueno, esta situación ya no se da en San Pedro estos son algunos ensayos posteriores donde hemos probado distintas cepas de podrumbre morena de molina frutícola creciendo a distintas dosis de fungicida y ya no se ve esa capacidad de crecer aunque hay algunas cepas, por ejemplo, que pueden llegar a crecer que tienen la capacidad de crecer en presencia de CAPTA o sea, si nosotros nos ponemos a estudiar todas las cepas vamos a encontrar que hay cepas que son más o menos susceptibles a los distintos fungicidas pero ya no tenemos esa situación con el carvendazín nosotros tenemos que saber que el duraznero tiene distintos productos de distintas familias recomendados para los distintos momentos con esta herramienta nosotros tenemos que hacer una estrategia de rotación para no volver a tener problemas de resistencia estas son las tablas de productos permitidos para el duraznero esto es algo que cualquier asesor, cualquier productor debe conocer que tiene que ver con esta cuestión de comer con cáscara es importantísimo respetar los periodos de carencia para eso vamos a tener la charla de Esteban cada producto está registrado y hay un tiempo de espera para respetar bueno, esta podría ser una rotación de productos que nosotros llegaremos a recomendar que sería hacer a inicio de floración una aplicación con producto de contacto y de amplio espectro en plena floración aplicar carvendazín aplicar carvendazín una sola vez en toda la campaña y después aplicar en precosecha estas otras alternativas que serían rotando las distintas familias y vamos a ver después más adelante que se podría empezar con alguna alternativa que no sea un fungicida síndesis química bueno, este es el gran contraste que se ve cuando uno aplica un fungicida en este contexto tan malo climáticamente lo que pasaba con los frutos a la izquierda sin curar y un fungicida parece mágico porque el fungicida nos permite a pesar de la lluvia y de granizo como es el fruto que se ve a la derecha poder tener un fruto para vender pero bueno, nos podríamos arreglar sin fungicida ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos producir sin fungicida? hay productos alternativos hay un producto que se llama Timorex que está hecho con un extracto de una planta que se llama Melaleuca alternifolia que en San Pedro hay una vez Laura Hansen me trajo una planta enferma de Melaleuca que había un vivero de la zona que tenía esta planta y tenía el mismo olor que el producto la planta tenía el mismo olor que el producto este que tiene un olor muy fuerte al canforado y bueno, en la caja de Petri controla muy bien a distintas dosis lo pudimos probar al 1% era la mejor dosis pero después en el campo los primeros ensayos fueron muy aleatorios el primer año nos pusimos contentos pero después de los dos segundos años vimos que la respuesta del cultivo era según las condiciones climáticas o sea, el producto no nos aseguraba un control muy bueno de la enfermedad después tenemos pero esta historia no terminó va a seguir después vamos a escuchar otra cosa que hicimos con este producto el quitosano es un producto que viene de los crustáceos se hace una bueno, es todo un proceso químico por el cual los traen de cangrejos langostas en el pasado no sé si ahora en algún lugar se sintetiza en Argentina pero nosotros nos lo proveía un señor que era hijo de una persona que lo producía en Argentina que después ahora empezó a importar de China y bueno el quitosano tiene propiedades como activador de resistencia de las enfermedades y bueno también se piensa que puede ayudar a que mejore la acción de los fungicidas bueno nosotros hicimos ensayos con distintas formulaciones de quitosano ¿por qué? porque el quitosano con el tiempo las moléculas se van rompiendo como un polisacárido un polímero y esas distintas moléculas tienen distinta acción según la longitud que tengan eso es las cosas que nos explicaba este señor que es químico que inclusive ellos ponen las moléculas en los reactores y según sacan distintas longitudes del reactor y después las hemos probado y bueno ¿qué pasa? aplicándolo en en precosecha o sea aplicándolo como si fuera un fungicida ustedes ven ahí se ve la incidencia de la podrumbre morena en el eje ¿y qué pasa? a ver ¿alguien me puede explicar? ¿alguien se anima a explicar? a ver los chicos de Victoria ¿alguien se anima a decir qué pasó con el quitosano y la enfermedad? ¿alguien se anima a sacar una conclusión? ¿hubo control? ¿dónde hubo control? con respecto al testigo ¿alguien se anima? ¿cuáles son las barras? fíjense el testigo ¿dónde hay menos podrumbre morena que en el testigo? ¿tebo bonazole? ¿qué es tebo bonazole? es un fungicida que se llama folicú el quitosano no tuvimos mucha acción donde vuelve a haber acción es en el quitosano pero cuando se le agregó el fungicida bueno no hay que desesperarse estas charlas tienen que servir para contar las buenas pero las malas también porque nosotros nos acostumbramos a contar los éxitos pero los fracasos también hay que contarlos primero primero porque ustedes tienen que saber que linda trabajamos o sea hacemos muchas pruebas y está bueno que sepan lo que sale mal porque si alguien les ofrece comprar el producto ustedes pueden decir bueno ya se probó cómo puedo mejorar esto qué otra cosa puedo pensar para mejorar bueno después hemos hecho ensayos con fosfitos también tenemos una tesista que es Andrea Leone que está por acá a ver a Andrea levantá la mano ella está haciendo unos ensayos muy profundos viendo qué pasa con la fisiología del durazno así que el año que viene si repetimos la vamos a invitar a que nos cuente porque ella está analizando los fenoles que hay en el fruto cuando se aplica el fosfito y bueno este es un ensayo así muy sencillo de aplicar fosfito en precosecha y lo que hemos visto por ejemplo en limón amareli que el fosfito de calcio con o sin folicur mejoró el control de la enfermedad y esto coincide con la biografía o sea el fosfito de calcio tiene ustedes saben que los fosfitos son son productos que ayudan a controlar algunos patógenos son más específicos de fitophthora pitium porque son productos que se transforman dentro de la planta en fosfonatos migran hacia la raíz y ayudan en el control de algunas enfermedades por ejemplo en cítrico se suelen usar para fitophthora pero también son activadores de resistencia ahora todas esas generalidades para aplicar la cultiva uno tiene que demostrar eficientemente ese efecto en el caso nuestro hasta ahora hemos visto un efecto del fosfito de calcio para control del podumbre morena la podumbre morena es una enfermedad muy complicada porque es un hongo muy agresivo que produce una infección latente que se puede manifestar en la poscosecha entonces no es tan fácil controlar y tenemos otro problema que cualquier herida que tenga el fruto por un insecto por cualquier razón el hongo entra en la planta en el fruto perdón y cualquier cualquier situación de activación de resistencia que hubiéramos podido lograr con el fosfito o con un gen de resistencia se pierde porque generar la resistencia se manifiesta en la epidermia los genes trabajan en la epidermia una vez que nosotros hacemos una herida y el patógeno entra en la pulpa es muy difícil controlar la enfermedad entonces ¿qué pasó con el fosfito de calcio? un elemento que es muy bueno para las enfermedades es el calcio el calcio es un transmisor de mensajes pero aparte el calcio ayuda a reforzar las paredes entonces el calcio es muy probable que haya sido también haya ayudado a que el fosfito de calcio haya sido eficiente en el control bueno lo que vemos abajo es otro ensayo con la variedad Elegal Lady la variedad Elegal Lady es muy susceptible a podrumbre morena es muy linda para hacer ensayos de control de podrumbre morena y bueno acá también tenemos ven que a medida que avanza la madurez del fruto tenemos más problemas de enfermedad ven el 22 de diciembre teníamos una situación el 28 de diciembre teníamos una situación muy complicada y ¿qué pasa? los productos que ofrecen una reducción en la incidencia con respecto al testigo también coincide un poco acá que es el folicur y el fosfito de calcio más folicur y el fosfito de potasio más folicur entonces hoy por hoy para el control de esta enfermedad no tenemos muchos indicios de decir el fosfito de potasio ayuda a controlar la podrumbre morena hoy por hoy no lo podemos decir bueno control biológico el control biológico es una herramienta muy útil para determinadas enfermedades una cosa que nos tiene que quedar claro que hayamos 40 minutos bueno vamos a ir más rápido que tengamos un buen resultado con una herramienta para una determinada enfermedad ocultiva no quiere decir que no que siempre sea así hay enfermedades que son muy complicadas la podrumbre morena que afecta a la flor si ustedes ponen las tricodermas a interactuar con el patógeno como se ve en la foto van a ver que la tricoderma tiene un efecto ahora esa tricoderma para usarla en principio hay que ver si tolera los fungicidas que hemos visto que por ejemplo el velis si lo tolera tricoderma crece bastante bien en presencia de velis pero nosotros hicimos varios ensayos con distintas combinaciones usando tricoderma